Somos la melaza que ríe, somos la melaza que llora, somos la melaza que llama Y en cada vez es como virura, por eso vi orgullosa de su corredido Somos Betún amable, declara que decía, tienen su ritmo, tienen melodía Las caras lindas de mi gente negra, tienen su ritmo, tienen melodía Las caras lindas de mi gente negra Caras lindas de mi gente negra Las caras lindas de mi gente negra ¡Gracias! ¡Gracias!